Quiero mandar un saludo a los niños de Armiguita y a los profesores que han sido muy buena onda este año. Espero tenerlos el próximo año en los talleres. Me gustaría participar en este otro año y me gustó mucho esta amiguita. Y le quiero mandar un saludo a todos los niños del Colegio Cristiano Donay. A mí lo que me gustó del taller es que me divertí mucho, aprendí hartas cosas y que pude aprender a jugar junto a todas las profesores que nos enseñaron a estar frente a la cámara, nos enseñaron hartas cosas sobre la radio, las cosas que pasan. Y espero estar en el próximo año. Bueno, a mí me gustó mucho estar en el taller y me divertí mucho, aprendí a hacer muchas cosas y me gustaría seguir aquí en el taller. Y muchas gracias por enseñarme acá, a todos los que tenemos aquí. A mí me gustó mucho el taller porque aprendimos a grabar, a estar hablando en las cámaras y le quiero mandar un saludo a los tíos y el próximo año estar acá en Periodismo. Hola, me llamo Rocío Guerrero y a mí el taller de Periodismo me pareció súper bien. Aprendí muchas cosas, a entrevistar y tengo más personalidad y le mando a la mejor profesora del mundo, la tía Jenny. Bueno, a mí me gustó el taller de Periodismo, aprendí a no tenerle miedo a la cámara, a no ser tan vergonzosa. Y ahora puedo explicarme mejor, ya viendo más sobre la política. Y los profesores me cayeron súper bien. En el Miquí yo aprendí a creer en Dios, en el periodismo yo aprendí a no tenerle miedo a la cámara y a siempre entrevistar y también aprendí a siempre creer la palabra de Dios. Y le mandamos un saludo a los tíos de Periodismo y a todos los profesores en general y que la tía Jenny no nos lo olvide nunca. ¡Gracias por todos! ¡Chao!